la pelea de... Jorge Ebro, Jorge Ebro aquí estamos, aquí estamos otra vez en Cincinnati feliz jueves, gracias, gracias por estar aquí, gracias por compartir, gracias por ser parte de la familia bueno, muchas cosas de que hablar, se fajaron pero no en el ring que era donde debían fajarse, no Jorgito, Ryan García y Herbonta, tenemos aquí al Zurdo Ramírez, Gilberto Ramírez hablando de su pelea en exclusiva como lo dijimos en el show anterior, novedades del UFC o no novedades, estamos aquí como locos preguntando UFC 282 en diciembre, el día que el 10 de diciembre, ¿no? el 10 de diciembre, ya tenemos una, Prochazca, bueno Robbie Lohler también creo que va con con Ponsinibio ahí, pero John Jones no aparece y se va a quedar sola esa pelea, por cierto, acuérdate que la última vez que fuimos en diciembre, Jorgito, no sé si tú te acuerdas dejaron la cartelera así porque habían hecho tanto ¿te acuerdas? una cartelera medio bajo nivel porque ya habían hecho tanto todo el año que esa como que estaban tranquilos, bueno Jorgito, ¿qué tal? que la gente se sume ya con su like, ¿no? oye, gracias a toda la gente buena que está con nosotros en esta transmisión bueno, yo creo lo que más estamos viendo la red es esta bronquita entre Ryan García y Gervonta Davis y para poner a la gente en contexto qué fue lo que pasó no se dice dónde fue pero dicen que ahí es en un club in that club como dice la canción de 50 Cent de pronto está Gervonta Davis que por cierto Gervonta tenemos que estar bien monitoreando lo que está pasando esta gente vive en un mundo paralelo pero bueno el 12 de diciembre supuestamente tendría que sentarse ante el juez para un juicio por un tema de un accidente que tuvo en Baltimore pero él estaba en un club y de pronto llegó Ryan García qué chiquito es el mundo que se encuentra en Ryan García y Gervonta Davis en este club Gervonta está con su entourage con su grupo de gente y llega Ryan García y le dice Joe vamos a hacer la pelea esta no vamos a hacer la pelea esta ¿cómo fue que le dijo? Joe vamos a hacer ¿cómo fue que le dijo? y Gervonta se molestó se molestó y Gervonta le quita la cadena y lo empuja y se arma un conato y entonces le dice ah esto va a ser así ¿no? y Gervonta le dice si va a ser así básicamente Gervonta escribe un tweet donde dice este es un cobalde que se no sé cuándo y enseguida evidentemente fue Ryan García a hablar con su abogado Guadalupe Valencia Gervonta fue a hablar con la gente suya haya pelea no haya pelea yo creo que todo esto yo creo guardo yo sí creo sinceramente yo no le voy a decir que esta va a ser una mega pelea yo no creo que es una mega pelea pero es una pelea que puede tener un número decente muy decente de pay-per-view y que sin duda por las personalidades involucradas por los mercados que traen atrás por los arrastres que tienen en redes sociales yo creo que es una pelea que puede vender muy bien y que puede funcionar muy bien en la taquilla si es que finalmente en diciembre porque si me han dicho que están negociando hasta dónde van a negociar y cuánto pueden negociar eso nunca lo sabe nadie por ejemplo hoy mismo en la mañana sale de nuevo Tyson Fury rompiendo el autoimpuesto deadline que le había marcado para el lunes y dice no Frank Warren me pidió y te voy a dar otra fecha más y no sé qué exactamente están negociando están negociando dicen que hay avance vamos a ver hasta cuándo son los avances al final hasta que no esté ya un comunicado conjunto de ESPN y Dazón no podemos hablar de que realmente ya todo está resuelto pero en el tema de Gervonta Davis y Reda García si te puedo decir que están negociando con éxito van a alguna parte no lo sé el tema legal cuánto puede influir no lo sé de verdad que no no te puedo mentir pero si hay un interés por hacer esta pelea hay un interés por hacer esta pelea una pelea que sería espectacular espectacular yo creo que Reda García no es el favorito que Bota Davis es el favorito para la pelea pero pero yo no voy aquí a negarle los méritos a Reda García que creo que sí es un buen peleador un muchacho que va creciendo un muchacho que ha tenido sus problemas dentro y fuera del ring pero que sin duda alguna quiere la pelea porque si algo quiere Reda García es que quiere la pelea yo no puedo acusar a Reda García de estar mintiendo o estar dando la espalda a este combate es algo que él considera que puede ganar y todos sabemos que ya que el Bonta se ha convertido no te voy a decir tampoco que es una mega estrella pero si es una estrella es un hombre que llena las arenas donde pelea es un hombre que tiene un arrastre es un hombre que no habla mucho pero cuando habla dice las cosas necesarias que tiene detrás de sí a todo lo que es mi web promotion como única figura que tiene en la empresa ahora mismo básicamente lo que tiene lo otro que tenga mi web promotion no es nada realmente descoyante más allá de Rolando Romero que también es una figura conocida yo creo que esta es una pelea que el mundo del boxeo agradecería enormemente no hay título en juego y eso es un problema no hay título en juego pero a su vez hay mucho en juego dos jóvenes guerreros dos muchachos invictos dos muchachos que sin duda han hecho lo suyo yo creo que el Bonta ha hecho mucho más que Reda García pero sería una pelea que dentro de la división ligera sería espectacular y cositas como estas cositas como estas del incidente en el club y ojalá que bueno que no pasó a mayores porque enseguida los apartaron y qué sé yo pero cositas como estas son las que van tejiendo la historia de lo que se puede vender Gerbonta es un tipo conocido por todo el mundo es conocido por los mexicanos es conocido por los afroamericanos es conocido por muchos sectores de boxeo que han visto sus peleas mientras que Reda García con 7 millones de seguidores 7 millones de seguidores en toda la red vamos por parte diría ya que destripador oye la gente que se está sumando por favor en youtube ahí está la perdón la señal denle un likecito en facebook pasen la voz facebook hay mucha gente también en eduardo martel el vikingo en youtube cerebro en los deportes eduardo martel el vikingo son las tres plataformas en que estamos con ustedes siempre en el programa un likecito por favor y si se suscribe mejor todavía vamos por parte diría nuestro amigo ya que el destripador me parece a mí a ver evidentemente fue un incidente evidentemente también menos mal que no fue a mayores no está para legalmente estar bajándose ni mucho menos la manera en que lo dijiste fue espectacular algo así fue la historia algo así dijo no a ver te lo voy a decir lo tengo aquí yo 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 voy a hacer la pelea es muy buena 135 cashways 137 140 por el título de Gervonta por cualquier título interino o algo que se pueda inventar con cualquier eso es un tema interesante eso es un tema interesante antes de que continúe yo creo que que yo había dicho peso ligero y es verdad que ya ambos están para 140 libras ya ya Reyes García dijo que ya eso iba a ser su división y creo que también Gervonta yo creo que ambos están en 140 libras perfectamente 140 libras yo ahí tengo mis dudas yo no creo que en Gervonta lo vimos con el Azteca Barrio que lo nos quede todo pero Gervonta es muy chiquito para 140 pero Gervonta Gervonta como Azteca Barrio no estaba ni siquiera metido en la pelea en un momento Gervonta estaba como se dice en inglés coasting estaba sí pero yo digo que le ganó yo no estoy dudando pero Gervonta por tamaño no puede ser 140 el García puede llegar a ser incluso 147 por el tamaño que tiene él es un tipo alto que en 135 se está exprimiendo parece que ya decidió yo creo que perdón el límite Gervonta es 140 el límite ya de ahí no pasa 147 por el tamaño por las extremidades etcétera pero bueno la pelea es muy buena no tiene que pelear ni decirse cosas de un club tiene que hacerlo en el cuadrilátero ahí en el ring es donde tienen que fajarse es decir no nos inventemos más que se empiecen a fajar fuera no no en el cuadrilátero y ponerse de acuerdo ponerse de acuerdo y empezar a a ver qué es lo que hacen es cierto que se está negociando pero no hay nada el estar negociando es un paseo es un paso de avance Ebro pero no es nada ahora la pelea per se es buenísima es una pelea vendible de llenar arena ya sea en California esto es una pelea de California del sur de California básicamente del del que era el State Presenter del FTX ahora que se llama FTX punto com arena no cripto 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 punto com arena ahí donde juegan los Lakers y los Clippers en Los Ángeles esa es una pelea que está escrita para ese lugar esa es una pelea que puede vender mucho ahora hay varias cosas que hay que negociar con todo y que tú sigues repitiendo que Rayan García no es muy guía que Rayan García puede tomar ciertas decisiones con su abogado con Guadalupe Valencia el abogado de él hay una cosa que tenemos que tener claro y me parece que es fundamental Rayan García está con Dazón y y el volta está con con Showtime con PBC ya en dos ocasiones en dos ocasiones Rayan García amenazó con irse de Golden Boy cuál fue la respuesta de Golden Boy subirle el salario subirle los puntos de pelea esto te dice a ti que Golden Boy no tiene la fuerza total contra Rayan García Rayan García evidentemente ha puesto perdón ha puesto a Dazón contra la pared a Golden Boy contra la pared en par de ocasiones esto que vamos a ver ahora va a ser muy interesante el tema de de Fury y Joshua es muy interesante porque básicamente ¿por qué no se ha firmado la pelea? por la bronquita la bronquita no por la negociación entre ESPN que es la casa de Fury y Dazón que es la casa de Joshua Joshua tiene dos casas en Estados Unidos básicamente Joshua tiene dos casas Joshua tiene para el Reino Unido Sky Sport pero para el resto del mundo para el resto del mundo incluyendo los Estados Unidos es Dazón lo que ha impedido la pelea de Fury y Joshua es la negociación entre las televisoras si van a colaborar si no van a colaborar que eso fue también lo que influyó en que no se llegara la pelea de Munguía y Charlo PBC quiere una cosa con Showtime Dazón quiere otra cosa con Golden Boy ahora evidentemente este también es el problema este es el problema porque Gil Bonta con Mayweather va con Showtime y PBC mientras que Ryan va con Dazón y Golden Boy pero evidentemente hay más interés en negociar esta pelea pienso yo por lo que puede hacer que la pelea de Munguía y Charlo Munguía pienso yo que es un muchacho joven que va a hacer un le diga la marea Ryan García tiene con sus abogados y sus cosas otra forma de ver la vida de un guía el hecho de que a ver que se esté negociando ya es una buena señal a lo mejor no va a ninguna parte pero el hecho también de que Ryan García vea a este hombre en el club y se habrá de hoy cómo se enteró pues fue simplemente casualidad quién sabe que estaba en ese lugar en ese nightclub y fue para allá y lo confronta porque también a lo más vital con Covento que sabía al menos no hubo soccer punch al menos lo que hubo fue de frente fue de frente yo siento yo siento que hay un deseo y en este caso yo creo que puede haber una especie de de desesperación o no desesperación sino de molestia por parte de Ryan García de tal vez haber visto algún tipo de avance porque esta es una pelea ya tú ves por ejemplo y después hablaremos de diciembre en la UFC pero ya tú ves como todas las empresas tocan van poniendo ya de aquí a diciembre qué es lo que hay qué es lo que hay ya tú sabes qué es lo que viene en diciembre ya sabemos que hay carteladas para noviembre quiénes son los web preview etcétera 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 se sabe se sabe que el plan para el Volta es pelear el 10 de diciembre eso lo sabe todo el mundo dos días después comenzaría el juicio yo estoy seguro que ellos pueden pedir una extensión y empezar el juicio en algún momento del 2023 el 12 tú estás diciendo el juicio empezaría el 12 es lo que están reportando entonces sabemos que sabemos que PVC y Chotay tienen reservada la fecha del 10 de diciembre se sabe no se espera lo único que se sabe es que tienen la fecha del 10 de diciembre reservada el 10 de diciembre ya lo tienen reservado para ellos y tienen que ver también una red importante reservada pero lo que no sabemos quién va a pelear ahí se supone que va a pelear Gerbonta contra quién no se sabe pero sí se sabe que están negociando con Reyes García pero evidentemente si Reyes García va y le dice a él públicamente porque también tienes que tomar el contexto está él rodeado de su gente y Reyes García en medio del corte dice oye pero fin vamos a pelear o no insinuando que la pelea no se da porque Gerbonta no ha dado los pasos o el equipo de Gerbonta no ha dado los pasos necesarios para pelear decidir ok qué es lo que hay acaba de firmar la cosa y vamos a ponernos de acuerdo yo lo veo difícil todavía yo no veo esto muy sencillo Rael García es una de las joyas de Oscar de la Hoya y de Dazón dejarlo ir a buscar otra cosa en PBC en Showtime sin título de por medio lo veo difícil no lo veo imposible imposible no hay nada en el boxeo eso lo sabes tú no sé yo y lo sabe toda nuestra gente que le está dando like al video incluso lo saben los animalitos de rufo que siempre estamos ahí en nuestra casa en Haya Lía lo sabe todo el mundo evidentemente que hay que en el boxeo nada es imposible pero yo lo veo difícil yo veo por ejemplo y no tenemos detalles fuera de lo que han reportado y han dicho siempre hay que tener mucho cuidado lo que diga un promotor hay que tener mucho cuidado lo que diga un boxeador siempre dudarlo un manejador siempre siempre pero no importa cuán cercano es hay que dudarlo siempre porque el boxeo es un deporte que cambia mucho yo veo más factible la pelea de Fury con Joshua que esta de Gerbonta con con Ryan García no sé qué piensas tú antes de que pasemos al zurdo que por cierto vamos a tener al zurdo aquí no se vayan a ningún lado aquí lo van a ver en explosiva son dos 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 formas de negocio muy diferentes yo no sé si son que son efectivas por ejemplo Fury para un hombre para un hombre que dijo que se retiraba para un hombre que dijo que se retiraba yo creo que Fury está desesperado por pelear desesperado por pelear desesperado desesperado porque es todos los días todos los días y varias veces al día el llamado sobre Anthony Joshua todos los días hablando 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 bueno hoy habló después que dijo que se acabó hoy vuelve y habla en el caso de Ryan García Ryan García también en vez de ser en público lo que utiliza son las redes sociales redes sociales redes sociales pero fíjate que ya el tema de García y el Bonta se había calmado bastante se había calmado bastante porque cuando tú estás negociando no tienes por qué estar en público quejándote pero ahora vuelve y se aviva con este tema yo a ver las dos peleas son complicadas tú tienes razón la pelea de Fury y Usset a mí me sorprendió porque había muy poco tiempo para hacer una mega pelea de este calibre pero evidentemente si Frank Warren le ha dicho a Fury oye vamos rompe el deadline vamos a hacer algo más evidentemente alguna esperanza hay de que la pelea entre Fury y Joshua cede el 3 de diciembre 3 de diciembre tú te imaginas tienes 3 de diciembre un pay per view entre Fury y Joshua y tienes 10 de diciembre el otro sábado una pelea de Gervonta contra Rea García sería uno de los mejores de diciembre que recordemos ese mismo 3 de diciembre Chocolatico Gallo Estrada exactamente exactamente que 3 peleas en 2 semanas que día 3 de diciembre si finalmente lo hacen y el 10 de diciembre también tendríamos una cantidad que espera sea muy buena de UFFC bueno de eso vamos a hablar más adelante porque hay uno que está digamos que missing en acción bueno sigan dándole like al video señoras y señores aquí estamos desde Cincinnati ya el viernes ya estamos ya en el Real Café en nuestra casa cerrando la semana ha sido un mes de septiembre espectacular es hora que decirle a nuestra gente que no solo con la pelea de Canelo con King Kong y Andy Ruiz sino que han estado con nosotros la próxima semana por cierto queremos estar en el programa con Carlito Santa Cruz de MMA Adictos que está en Miami queremos tenerlo en el show vamos a ver si lo podemos tener si podemos estar con él esa es la idea evidentemente que los amigos estén con nosotros bueno regresamos a esto que está aquí Jorgeito Ebro mira el zurdo y Vibol y esta es una pelea que la gente nos pregunta falta mucho no nos falta mucho faltan que seis semanas cinco semanas ya se está acabando en septiembre es decir octubre y el 5 de noviembre esta es una pelea muy significativa que puede cambiar muchas cosas Ebro esta es la pelea de ganar ratifica Vibol esta es la pelea que de ganar lo mete ya en la pintura de los mejores libra por libra y lo pone en las grandes ligas del boxeo al zurdo Ramírez esta es una pelea de implicaciones 175 de implicaciones con Canelo que siempre es algo grande y mucho más esta es una pelea mucho más grande de lo que podamos pensar aunque esté un solo título en juego Ebro el de la AMB de Vibol si pero este es un solo título que abre camino a el camino retomando la redundancia del hombre que tiene los otros tres títulos en la división que todo el mundo sabe que es Arthur Bettenberg Eduardo esta es una pelea que Sudo Ramírez está tratando de vender como la redención para México y para el Canelo pero yo estaba pensando esta es una redención que es para él yo recuerdo Eduardo nunca se me olvida nunca se me olvida Sudo Ramírez es campeón en 160 pero Sudo Ramírez que no sé quién era su equipo en ese momento Sudo Ramírez tiene un largo largo problema con Torran largo problema con Torran y Sudo Ramírez si no me equivoco pierde dos años de carrera dos años de carrera porque él no estaba contento con la forma en que Torran estaba llevando su trayectoria y yo recuerdo que Sudo en aquellos tiempos antes de la pandemia estaba buscando una casa nueva buscando a ver dónde yo puedo continuar mi carrera recuerdo nunca se me olvida y lo tuve delante de mí y vi el momento eso te lo puedo decir porque lo vi el momento en que Eddie Hearn realiza una cartelera en Miami previo al Super Bowl previo al Super Bowl y en esa cartelera que hicieron imagínate para aquello yo recuerdo aquello para mí en la isla Waxon que es la isla de las cotorras ahí por esa parte del puerto hicieron un edificio sencillamente para todos los eventos de Super Bowl para conciertos para eventos deportivos y ahí realizaron la cartelera de boxeo la cartelera de boxeo fue por Dazón fue una pelea entre la principal bueno ahí peleó en la cuestelar J-Paul con otro youtuber y después peleó Dimitrius Andrade con un muchacho que ni me acuerdo el nombre un cartero el tipo era cartero de verdad y entonces y recuerdo que lo triste del caso fue que cuando peleó J-Paul se fue a todo el mundo y nadie se quedó para la pelea de Dimitrius Andrade pero recuerdo que en esos días Sudo Ramírez vino a Miami y conversó con Eddie Hearn buscando a ver dónde si Eddie Hearn que en aquel momento era un promotor emergente podía darle algo al Sudo Ramírez evidentemente las cosas no prosperaron porque yo creo que todavía Sudo estaba bajo contrato de Top Run yo recuerdo eso me recordó mucho la época en que Mikey García se fajó con Top Run Mikey García perdió también dos años preciosos de su prime en la bronca con Top Run y eso le pasó a Sudo García finalmente Sudo logra firmar con Golden Boy y el resto es historia Golden Boy yo creo que ha hecho un buen trabajo con Sudo Ramírez y al final hay muchas cosas que podamos criticar a Oscar de la Hoya en este caso en este caso ha hecho bien las cosas le dio las peleas eliminatorias y finalmente logró asegurar lo que yo pensé que no podía asegurar que es la pelea contra el campeón para un boxeador que quiere pelear por un título es tan complicado a veces Eduardo que te den el chance es muy complicado porque no basta que la AMB o la OMB o la federación ordenen de forma obligatoria al organismo hay tantas cosas que pueden pasar por el medio del camino tantas artimañas tantas argucias para salirse de una pelea o te doy un step a side money o lo que sea esto o aquello es muy complicado pero yo creo que ya el hecho esta es la primera victoria del surdo la primera victoria del surdo es que cuando era muy difícil y se hablaba de una revancha con Canelo y se hablaba de esto y se hablaba de lo otro ¿cuánta gente pensó que surdo iba a tener la posibilidad de enfrentar al vigo muy poca gente de algún punto de vista de algún punto de vista Eduardo lo que pasa en la pelea contra Gennady Golovkin condiciona mucho a Canelo yo creo que con lesión o sin lesión Canelo iba a estar un tiempo fuera un tiempo largo fuera si Canelo hubiese pasado por encima de Gennady facilito lo hubiera noqueado en tercer asalto por ejemplo es muy probable que en mayo del próximo año hubiéramos tenido la pelea de Canelo y Gol la revancha es muy probable piensa piensa en esto pero Canelo luce tan mal luce tan cansado luce tan demasiado físicamente que Canelo lo primero que dice cuando hace la entrevista es I have to take care of my body I'm going to relax for a long time tengo que cuidarme el cuerpo voy a tomar un descanso bastante largo yo llevo mucho tiempo peleando dos y tres veces al año y es verdad yo no tengo Canelo por eso pero yo creo que esa pelea de Canelo y Golovkin condiciona mucho el hecho de que Vivol de pronto ya no tiene el Canelo ahí ya no tiene ese payday que le esperaba como segunda parte de este de este algoritmo y entonces ¿qué es lo que queda? lo que queda lo honesto lo correcto en enfrentar al Suddo Ramírez y qué bueno que la AMB de una esta pelea también Vivol tiene un solo título Vivol ahora mismo no se puede dar el lujo de perder y dejar vacantes de la AMB e irse y decir no no dejo este que me están obligando y me quedo con esto meter bien no podría ser no no pero si Canelo dice si Canelo dice me estoy hablando me estoy hablando estoy hablando de que como lo ordenaron obligatoria yo sé lo ordenaron obligatoria y fue dejando títulos uno detrás de otro en las 140 libras tenía todo el verdadero campeón Josh Taylor entonces eso hay que entenderlo también tiene un solo título y se tiene que agarrar a él pase lo que pase claro sí 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 oye pero con la AMB oye eh olvídate si Canelo dice vamos a la revancha que la AMB es flexible sí si Canelo dice vamos a la revancha pobre zurdo pobre zurdo olvídate de eso porque Canelo como tú bien lo has dicho es el dueño del boxeo y Canelo puede decirle a la AMB no no yo voy a la revancha y la AMB dice ok vamos a darle una dispensa especial un permiso especial a a Vibor para que pelee contra Canelo bla 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 la ley si los organismos aplicaran sus leyes como tienen en sus estatutos otra cosa cambiaría si fuera así si fuera así Ugaz hubiera enfrentado a Estanioni entonces y le dijeron que no y Ugaz fue a allá a donde fue a Panamá o a Colombia y no lo atendió y no lo atendió y no lo atendió el presidente de la AMB Invertigo Mendoza que tengo entendido que no atendió a Ugaz pero regresando al tema inicial en unos minutos antes de hablar de UFC y antes de ver aquí al surdo Ramírez para que la gente lo sepa denle un likecito al video por favor aquí nos pedimos dinero al menos mientras esté yo no sé si Ebro por su cuenta pedirá dinero seguirá ejemplo de su gente de sus mejores amigos y se pondrá a pedir dinero y dará el teléfono de la mujer para que se lo mande por Sil por Cele esto regresando al tema esta es una pelea grande esta es una pelea con grandes implicaciones y eso hay que ponerlo en contexto y tenerlo claro faltan que cinco semanas y hay que tener claro que es una pelea de implicaciones es una pelea que puede significar que Vivol se ratifique y sea el dueño de lo que puede hacer de ir o no ir con Beterbiez si quiere si no hay dinero no tiene por qué ir uno dos podría de ganar significar una revancha con Canelo y hay mucho dinero tres si gana el surdo en su llegada a las grandes ligas cuatro convertirse en el boxeador grande de los mexicanos justo no gusto y no hemos estado hablando todos estos días presidente si gana el surdo venga a Canelo y a los mexicanos que están con Canelo evidentemente es el nacimiento de una figura grande en el boxeo para los mexicanos y tiene opciones en 175 tiene opciones de Beterbiev o tiene opciones de buscar cosas interesantes yo creo que no hemos puesto en contexto todas las implicaciones de este gran combate Ebro me parece a mí mira como te digo yo creo que al final es una pelea de redención este es el gran momento que pienso yo que hará que recordemos al surdo o no tal vez vengan otros grandes momentos en el futuro tal vez no vengan tal vez esta es la última oportunidad que él tiene para realmente dejar una huella grande en la historia del boxeo ¿quién se recuerda del título del surdo en mediano? perdón en supermediano ¿quién se recuerda? ¿quién se recuerda? fue es como el título por ejemplo de Munguía en 154 fue tan fugaz fue tan efímero y fue contra una figura que realmente la gente ni recuerda hay títulos y títulos hay títulos y hay rival y yo creo que esta es la pelea que hace o detiene el legado de Sudor Ramírez si Sudor Ramírez le gana a Vibol por la vía que le gane por nocao por punto por lo que sea la figura de Sudor Ramírez va a crecer a un nivel como nunca antes ha crecido ha crecido y ha crecido y a mí lo que me llama la atención es si Sudor Ramírez le gana a Vibol ¿qué vendría después? ¿qué vendría después? porque este es otro caso de una pelea donde tenemos a un guerrero de Top Grand como Vibol perdón como Sudor y tenemos a alguien como Vibol que está en Top Grand será esa pelea sería la pelea soñada porque ahora mismo la pelea soñada en esta división sería Vibol contra Vibol sería una excelente pelea pero si Sudor se mete en estos planes y rompe la narrativa Sudor sería espectacular yo siento que Sudor tiene que dar un salto de calidad tan grande tan grande contra Vibol y yo entiendo porque las apuestas los pronósticos van por lados de Vibol yo lo entiendo perfectamente Sudor es un gran boxeador pero yo no he visto todavía nada superlativo Vibol no es un gran boxeador pero si he visto una efectividad tremenda y he visto los rivales que ha tenido el número uno libre por libre en mayo pasado ahora es muy fácil decir no brilló Canelo con Triple G le ganó pero no brilló pero cuando Canelo llegó a a la pelea con Surdo básicamente era invencible ¿no? era básicamente invencible yo creo yo creo que este es un momento que Surdo probablemente tenga mucho más deseo que Vibol Vibol ha tomado esta pelea a regañadientes no quedó más remedio y quería otra cosa no se le dio ni siquiera se le dio la segunda opción de Inglaterra contra Joshua Waxi pero al final Vibol es un veterano y es un hombre que entiende también el negocio y cómo opera el boxeo para Surdo el Surdo ya va ganando ya va ganando el hecho de tener esta pelea contra Vibol ya es una victoria ahora viene la segunda parte viene la segunda parte que es vencer los cronósticos vencer lo que dice el momento encombrarse encombrarse y vamos a ver vamos a ver qué efecto haría qué efecto haría una victoria de Surdo Ramírez contra Vibol para los mexicanos y para el boxeo y para el boxeo un día ya tenemos ya tenemos claro VFC lo que viene ahora en el mes de octubre en el mes de octubre el 23 después lo que viene en noviembre en octubre es Abu Dhabi en noviembre en Nueva York varios títulos mundiales varias peleas buenas la de Abu Dhabi está sabrosa pero la de Nueva York también ahora hay una que cierra en diciembre que es la del 10 de diciembre que debe ser en Las Vegas que es el UFC 282 que tiene una pelea de campeonato porque la pelea de Robbie Loren y Ponsinibio es buena pero estamos hablando de las que alan el pay per view de las que alan el evento ya Robbie Loren no es ese tipo de peleador Ponsinibio no está ahí ojalá esté pronto en ese lugar pero bueno con esta sola es difícil vender el UFC 282 y seguimos sin noticias de John Jones de una manera u otra Ebro John Jones sigue desaparecido y te voy a buscar yo quiero buscar aquí cuando fue hace más de dos años que peleó John Jones es una locura es una locura que John Jones no haya peleado Ebro en el prime de su carrera el que puede ser el gol que no lo es por el tema de los positivos y el tiempo que estaba afuera pero que ha tenido todas las condiciones para ser el gol y que para mucha gente es el gol Ebro peleó fue otra Dominic Reyes no 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 hace más de tres años fue en febrero del 20 casi tres años casi tres años claro en noviembre claro si va a ser para tres años es decir es una locura que John Jones que no pelee en el UFC y que y que se esté pasando su problema así de esa manera tres años y John Jones eso no lo recupera Mikey García ganó mucho dinero y probablemente ganó más dinero con PBC que con Torback me parece a mí no sé qué crees tú que lo mencionaste porque ganó mucho dinero con Dazón con Dazón fue con Dazón con Dazón que peleó con Dazón con en la época que Dazón regalaba el dinero con Jesse Vargas no pero peleó con PBC también Ebro peleó con con Spence Mikey García y ganó mucho dinero también él estuvo moviendo imagínate él ganó mucho más con Vargas ganó con Vargas ganó cuatro millones imagínate lo de Vargas fue una cosa fue un robo a mano armada ahora el tema es el siguiente el tema es el siguiente mira la pelea no es mala la pelea es espectacular la pelea de Prochazca contra López Teixeira la revancha es espectacular pero como tú dices no es para ella sola llevar un pay-per-view tan importante como Diciembre y es Las Vegas Las Vegas siempre va a llenar con las ófices eso tú lo sabes Las Vegas siempre el público que acude a las peleas en la T-Mobile de la UFC es súper fiel yo no recuerdo un evento en Las Vegas en los últimos tiempos que no haya sido un soldado es un público que responde un público muy fiel ahora el público de Las Vegas es una cosa el público mundial el que va a responder al pay-per-view es diferente y yo siento que la pelea fue espectacular yo no creo que el pay-per-view aquel de de Singapur haya sido grande 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 porque aparte fue una obra muy extraña etcétera etcétera a esta cartelera le hace falta algo más le hace falta algo grande la cartelera de octubre está buena por donde quiera que la mire la cartelera de noviembre está muy buena tiene dos peleas de título mundial contra Esparza y la China y Chandler y Chandler con Poirer y Chandler con Poirer y Adesanya contra Pereira esa cartelera está cerradita y a completar ahora la cartelera de diciembre si le falta algo y yo sí creo que le falta a John John le falta a John John contra Steve Mioshi porque estamos ya absolutamente convencidos de que Francis Engano no va a regresar hasta la primavera del próximo año Francis Engano ya incluso él mismo lo ha dicho no tengo apuro ninguno él no quiere pelear hasta no tener un contrato nuevo sobre la mesa una discusión que yo no sé cómo la van a resolver con el tema del boxeo que quiere incluir porque no es un problema de dinero o sea el dinero ya evidentemente le han hecho una le han hecho una propuesta muy lucrativa a Francis Engano pero lo que él insiste el tema que está taponeando esto es el boxeo el hecho que él quiera boxear cuando le dé la gana y la UFC no quiere sentar un precedente de que conste en contrato de que él puede boxear como si consta en los contratos de Bellator que por ejemplo ahora vimos a Cry Cyborg peleando el fin de semana pasado o hemos visto por ejemplo a Michael Baron Page haciendo Bernal etcétera 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 UFC tiene un control mucho más estricto sobre sus guerreros y sobre lo que hacen sus guerreros y esto es lo que está torpedeando la presencia de Engano yo creo que la pelea que hay que hacer es la pelea de Jon Jon contra Tipe Miocci es la pelea que hay que hacer y tengo entendido que ambos están entrenando el tema de Jon Jon es que Jon Jon y es lo que puede preocupar lleva si Jon Jon lleva casi tres años fuera pero Jon Jon ha estado entrenando ha estado entrenando ha estado entrenando ha estado poniendo Ebro eso no sirve Ebro el ritmo de pelea lo ha perdido no 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 de acuerdo de acuerdo lo que te quiero decir es que no no es que ha perdido el ritmo de pelea lo que puede ser es que llegue hasta sobre entrenado llegue sobre entrenado porque demasiado entrenamiento recuerda que él iba a pelear él iba a pelear en agosto o sea todo apuntaba a agosto y él mismo puso un tweet donde dijo no Stipe no está listo me dijeron que ahora que para septiembre o diciembre y dejó eso abierto él evidentemente hizo un campamento para una pelea que no se dio y eso cuando tú hablas con cualquier peleador te dice coño yo hice el campamento para esto hubo una lesión y tuve que esperar un mes más eso te rompe siempre el ritmo es muy jodido cambia todo claro bajar la carga subir la carga hay una gran incógnita vimos un Jon Jon magnífico en 2.05 como lo irá en 2.60 siempre es una pregunta pero yo creo que al final hablábamos del tema de Maqui García en los años perdidos hablábamos del tema de Gilberto Osurdo Ramírez en los años perdidos lo triste es que Jon Jon cada vez que peleaba yo creo que era superior a Maqui García superior al Osurdo Ramírez Jon Jon peleaba y la gente ponía atención porque estamos hablando de alguien que realmente es un superdotado para las artes marciales pero ha perdido 3 años ha perdido 3 años para ser el ghost y el argumento muchos argumentos claro muchos argumentos claro la defensa de títulos el dominio que tiene la división los rivales que ha vencido Jon Jon lo que si no ha cambiado es que sigue teniendo problemas fuera de la jaula como decía de Nahuay no podemos traerlo a Las Vegas si lo traemos a Las Vegas se pierde se pierde y yo creo que 15 peleas de campeonato empezando con la de Shogun Rúa en el 2012 allá en New Jersey que tuvo la suerte de estar ahí cuando liquidó a Rúa en 3 asaltos a Shogun 15 de campeonato 1 contras y 14 victorias una locura incluyendo las defensas incluyendo cuando le quitaron el título y tuvo que regresar a ganarlo incluyendo cuando le quitó el título a Shogun Rúa son 15 peleas de campeonato no perder ninguna hay solamente estas dos opciones y de las dos opciones es Steve Amidoshi la otra opción que pudiera ser era Silicam pero Silicam se fracturó la mano contra Taito Ibaza al fracturarse la mano ya lo dijo Silicam va a estar fuera 6 meses 6 meses saca a Silicam de cualquier pintura que haya ahora mismo en el peso completo la otra opción que tiene la UFC es decir oye mira Jones ya tú esperaste mucho ya sigue esperando y en algún momento de febrero marzo abril del próximo año te enfrentas a Francis Engano porque ya en algún momento de la primavera del próximo año tendremos una idea de dónde está John Jones va a continuar perdón Francis Engano va a continuar con la empresa no va a continuar con la empresa en fin ya tiene que haber ha habido una resolución para ese momento en el caso pero yo creo que sería criminal la palabra seguir esperando por John Jones yo creo que en Nueva York tú te imaginas perdón la T-Mobile Arena con John Jones de vuelta sería un escándalo sería un escándalo y además estamos hablando como tú dices para el que para muchos es el goal y sin duda alguna el goal de peso completo que es Steve Mioshi entonces Steve Mioshi sí tiene 40 años pero en el peso completo 40 años es diferente y Steve Mioshi sigue siendo más allá de que fue noqueado por Engano sigue siendo un peleador de clase un peleador de nivel mundial y yo no estaría muy seguro que John Jones va a pasar por encima de Steve yo creo que John Jones por la historia por lo que tú dices debiera ser el favorito para esta pelea contra Steve Mioshi pero Steve es muy bueno muy muy bueno y no nos debemos llevar porque un knockout se lo dan a cualquiera y más si te sorprende un golpe de Francis en gano pero Steve es superativo y creo que sería una pelea magnífica magnífica que diría casi todo porque un fracaso de John Jones contra Steve Mioshi para mí es casi el fin de la carrera lo digo ya por el final ya pensaría por el broche de cierre a su carrera eso está claro eso está claro lo que es impresionante es que cuánto tiempo hemos perdido hablamos de Mikey García pero Mikey García ni de cerca está el nivel de lo que significa para su deporte cada uno John Jones es de los mejores de la historia es como que de pronto Rafael Nadal o Roger Fer se perdieran tres años al tenis una locura de eso entonces eso tenemos que verlo tenemos que ver qué es lo que pasa pero está claro que estamos perdiendo mucho tiempo de esto y John Jones si no lo ponen en diciembre en enero Brasil no sé si tiene sentido llevar a John Jones con los rivales a Brasil nada que ver ¿me entiendes? habría que esperar a febrero ya se complica más la cosa y en febrero y así serían los tres años ¿no? que le ganó la última vez a Dominic Reyes en el 2020 la pelea muy apretada en febrero lo que están diciendo que febrero es muy probable que sea la revancha de Gamaru contra León en Londres lo que están diciendo en febrero pero hay que ver hay que ver hay que ver cómo funciona el negocio y queda claro que si es pay per view no tiene sentido llevar a John Jones a Londres si no es la pelea principal no tiene sentido entonces ya sería marzo fíjate ya serían más de tres años se alarga fíjate yo creo yo creo que esta pelea sería por un título interino pienso yo pienso yo que sería por un título interino esta pelea por título interino tú no puedes ponerla de complemento de nadie John Jones no puede ser como estelar John Jones tiene que ser estelar contra Stephen Mioshi por la trayectoria de ambos por lo que han significado ambos por lo que han sido ambos para esta empresa Stephen Mioshi contra John Jones es cabeza de un pay per view y tienes que buscar una fecha para esta gente yo por lo que te digo no sé o sea diciembre incluso Glover Teixeira Giri Prochaska y esto es lo que pasa con John Jones John Jones primero que gana mucha plata gana mucha plata en relación en lo que significa la OPC y John Jones para mí para mí es una pelea más grande que Giri Prochaska y Glover Teixeira no sé no sé cómo la oficina va a manejar el tema este el tema de quién va arriba a quién va abajo antes de ver al sur Ramírez aquí lo van a ver ustedes no se vayan en exclusiva gracias a nuestra gente por cierto de Urban Brewers ya saben que pueden comprar su cerveza hacerla de su casa se acabaron y nosotros los acabamos con ustedes llamen ese teléfono que está en pantalla 866 414 2739 866 414 2739 llamar es gratis no cuesta nada llamen y verán que fácil es hacer una cerveza desde su casa hay muy pocas cosas más grandes que un regreso de John Jones tal vez es de McGregor es lo único ¿no? pero qué pelea podría ganarle incluso con los campeones actuales masculinos y femeninos qué pelea a ver desde el punto de vista de negocio no hay nada más grande que el regreso de McGregor porque hay que recordar que en su carrera John Jones se pegó al millón pero que yo recuerde nunca lo sobrepasó John Jones tuvo cuarteleras de 700 mil de 800 y pico mil ni con DC ni con no, no, no pero estuvo por ahí estuvo por ahí grande el número pero es que lo de McGregor es una cosa McGregor fue tocado por una vara fue tocado por una vara mágica porque sí, yo entiendo la personalidad de McGregor entiendo que he tenido peleas buenas Edi Álvarez la pelea contra Aldo las peleas contra Ben Díaz pero hay algo más que yo no logro descifrar porque McGregor tiene tantos eventos de más de un millón de yo decía el otro día imagínate que la pelea las dos peleas contra Poirier la primera hizo 1.3 la segunda la segunda hizo 1.6 y con Cabib superó los dos con 2.4 2.4 es la pelea más grande es la pelea más grande en la historia en términos de dinero pero ubícate Dustin Poirier 1.6 hoy hoy en día hoy en día ningún deporte de combate hace 1.6 es un número 5 veces lo que acaba de hacer Canelo no hay nada comparable con eso el otro día hablando ya rapidito tú sabes que la usada lleva un año sin hacerle pruebas a McGregor es el único guerrero dentro del roster que no están haciendo pruebas y ahí tuvieron ahí una explicación de por qué circunstancias especiales bla 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 y ahora estaba explicando por qué pero por qué lo estaba explicando porque a McGregor los productores de la película ahora mismo McGregor está en Dominicana firmando los productores de la película le pidieron que pusiera músculo de hecho Jake Gyllenhaal que es el principal también sumó estuvo meses y meses comiendo en el gimnasio comiendo proteína y dicen que Jake Gyllenhaal está también heavy porque recordarás que los personajes de la película original también Patrick Swayze y el otro que ahora son vidas estaban heavy porque eran como los bodyguards del bar y qué sé yo qué sé cuándo pero lo de McGregor es un pero pero más allá de McGregor que sabemos lo que significa desde el punto de vista mediático desde el punto de vista deportivo deportivo el regreso de Don John es el más esperado más esperado sin duda alguna oye tenemos aquí Jorrito porque la gente nos está preguntando y gracias a toda esa gente que le están dando like al video que se está suscribiendo en YouTube tenemos aquí queríamos ponerlo el tema del zurdo con con Vibol una entrevista exclusiva disfrútenla por favor mírenla ahí y nos dicen qué les parece cómo es la historia que tiene que hacer la gente mientras va viendo la entrevista denle like thumbs up ok cuando Ebro les explique en inglés ustedes le dan thumbs up como dice Ebro dedito arriba en YouTube suscríbanse y en Facebook lo que tienen que hacer es pasar la voz darle like y ser parte de la familia vamos a ver si encontramos esta entrevista para los estándares de Ebro no está mal la entrevista analícenla ustedes mírenla ustedes y aquí la tienen señoras y señores aquí está el zurdo Ramírez para ustedes en cinco semanas falta seis cinco por ahí está la cosa miren esto aquí el zurdo mírenlo aquí 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 bueno amigos es un placer y un honor tener a Gilberto zurdo Ramírez que se prepara para su pelea el 5 de noviembre contra Dimitri y Vol zurdo cuéntame porque un campamento para Junete es una cosa un campamento para Zulian Barrera es una cosa pero un campamento para Dimitri y Vol es diferente ¿cómo ha sido este campamento? así es pues ha sido muy ameno muy grato como siempre entrenando fuerte y pues no puedo esperar para estar en Abu Dhabi el 5 de noviembre y llevarme ese título a casa cuando tú estudias un boxeador como Dimitri y Vol ¿qué tú sacas de él? ¿qué opinión te merece? mira él es un buen boxeador tiene yo creo que es el 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 libra por libra en la 185 porque derrotó a Canelo y pues la mala suerte es que va a pelear conmigo y le voy a quitar sus títulos cuando tú ves un hombre como y vol que no tiene esa pegada descomunal pero tiene el volumen tiene buenas combinaciones tú eres un hombre que tiene boxeo pienso yo que tiene más pegada que él ¿cómo tú ves en tu mente sin que nos digas nada de secreto pero ¿cómo tú ves en tu mente esta pelea entre un hombre que se mueve más que tuyo y tú que te tardas me imagino de presionar ¿cómo tú ves la pelea? pues mira yo veo una pelea muy interesante veo una pelea explosiva y sobre todo que la gente va a salir contenta ¿no? por el tipo de pelea que se va a dar y sobre todo que pues somos somos dos invictos y que alguno va a perder el invicto y ese no voy a hacer yo hay mucha gente que está viendo esta pelea zurdo como una pelea de redención para México después de lo que pasó entre Vivol y Canelo ¿tú lo ves así también zurdo? ¿crees que es un parte levantar esa esa nube negra que hay sobre sobre lo que pasó entre Canelo y él? así es pues no solo vengar a Canelo sino a todo México y dedicarle la pelea a todos los mexicanos sobre todo de Mazatlán a Mazatlán Sinaloa México México siempre ha sobresalido por tener campeones y boxeadores espectaculares digamos que de vueltas para abajo de 140 para abajo tú fuiste campeón supermediano primer campeón supermediano de México ¿qué significaría para ti ser si no me equivoco el primer campeón ligero o pesado de México? pues un honor para mí el representar a México el ser mexicano sobre todo y dedicarle la pelea a todos los mexicanos sobre todo a todos los latinos que si se puede llegarse a donde a donde quiere y que la gente lo vean como pues una motivación también en la mayoría de tus peleas tú vas como favorito en esta pelea vas como underdog ¿qué sientes cuando la gente dice no, eso es bueno pero es que lo otro mira, le ganó a Canelo y piensan que tú eres el que va a pedir ¿te motiva eso? ¿te da fuerza? pues es una motivación claro que sí de que piensen que pues de que saben que tiene buena calidad de boxeo Dimitri Ball que saben que es un buen boxeador pero como te digo van a saber la calidad que tengo como peleador como boxeador y que pues soy soy el el campeón ahora hay una cosa interesante durante mucho tiempo Canelo ha sido la cara de boxeo mexicano y tal vez posiblemente la cara de boxeo mundial ¿qué imaginas que haría para ti desde el punto de vista de la percepción del público zurdo una victoria sobre el vencedor de Canelo? no tanto ya la reacción sino que ¿dónde te pondría zurdo? pues mira yo creo que pues la gente me conocería un poco más y que me gustaría pues darle el mensaje a la gente que si se puede llegar a donde se quiere con trabajo excepción disciplina e inteligencia y sobre todo con muchos huevos para llegar a donde se quiere llegar otro elemento importante es el lugar suerte porque esos países Arabia los Emiratos Árabes vas a estar en terreno neutral diría yo tú siempre has tenido mucho respaldo mexicano donde has peleado aquí en los Estados Unidos ya sea en Las Vegas ya sea en Los Ángeles ya sea en Aris donde quiera que lo has peleado has contado con ese público mexicano probablemente allá no cuentes como ese público mexicano como tú ves el tema del ambiente de la afición como ves tú ese tema mira la verdad no me importa el donde peleé o si tengo público o no tengo público siempre pues había sido así que pues recuerda que yo vengo de México vengo pues de la nada y llego a conquistar Estados Unidos y ahora pues voy a conquistar también Emiratos Árabes con esta pelea la verdad que si tengo público o no tengo público al final de cuentas ellos no te van a ayudar a ganar la pelea claro que es un apoyo emocional importante pero al final de cuentas estás arriba el ring solo tú y el boxeador hay una cosa que hizo Bivol contra Canelo y fue sobre todo la combinación múltiple generalmente muchos guerreros que vienen de Rusia tiran el llamado un 2 el Jack como estilo Golovkin pero él tiraba 3-4 golpes porque digamos que Canelo no tenía el físico te digo esto porque en la imagen del cara a cara tú te ves muy por encima de él en términos de fortaleza física es la idea que tengo yo eres más alto que él te ves físicamente más fornido cuánto va a ser de la diferencia que tú estés ahora en tu peso natural y que físicamente puedas macharlo a él desde ese punto de vista pues mira va a ser como la pelea de Dmitri y Bol Canelo entonces yo soy 135 natural más grande sobre todo con más alcance y pues sobre todo inteligente y pues voy a ganar la pelea cuando te encuentras con la gente en la calle la gente mexicana o la gente cualquiera ¿qué te dicen? te dicen la verdad te dicen un surdo ¿vas a ganar? ¿qué te dice la gente cómo reacciona contigo? y mucha reacción de buena manera que voy a ganar muchos no les parece pero al final de cuentas yo creo en mí y sé que el potencial que tengo y que como te digo darle ese mensaje a todos los mexicanos a los latinos sobre todo y a la gente que sí se puede llegar a donde se quiere como te digo tiene que luchar siempre por el sueño y pues es el mensaje que quiero darle a toda la gente yo te digo yo estaba dudoso de que esta pelea se iba a dar yo he visto tantas cosas en el boxeo con los organismos que si esto que si lo otro tú tuviste dos eliminatorias dos eliminatorias y yo decía pero ¿cuándo le van a marchar? yo siempre decía y el surdo merece la oportunidad finalmente yo creo que se hizo justicia contigo al obligar a Vibola a perder esta pelea también lo consideras así que finalmente el mundo del boxeo hizo algo correcto contigo claro que sí gracias a la AMB por hacer esto posible por a a Golden Boy también de que se hiciera posible la pelea y que yo creo que todo el tiempo fue correcto porque peleó con Canelo la gente vio el potencial que tiene Dmitri y Vol y ahora la gente lo conoce entonces es un buen momento porque me van a conocer a mí también y si Dios mediante gana surdo entonces ¿qué vendría surdo? voy a ganar y y viene la pues unificación de títulos oye pues nada Gilberto surdo Ramírez mucha suerte sé que son días intensos para ti pero te deseamos lo mejor el 5 de noviembre frente a Dmitri Vibola muchas gracias gracias a toda la gente por el apoyo y no se pierdan la pelea noviembre 5 en Abu Dhabi